pero me fallaron con unos pagos. De cualquier forma haré lo posible por reunir la mitad del dinero, te lo entrego este fin de semana. No te angusties, mi suegra no me está acosando, así que puedo esperarte un tiempo más. De veras que eres generoso y paciente. Eso es lo que más me avergüenza, incumplirle a una persona como tú. No pienses que estoy aprovechándome de ti. Tranquilo. Te repito que no debes preocuparte. Bueno, y en lo demás, ¿cómo marchan tus asuntos? En lo personal no puede ser peor. Rosario continúa viéndose con ese desgraciado que se interpuso entre los dos. ¿Te lo dijo ella? Uno de mis empleados lo vio salir de su casa. Voy a buscarlo por cielo y tierra para darle la lección que se merece. Nada ganas con eso. El problema es de ella. Si ella no te quiere, nada ganas peleando con sus amantes. Yo no sé por qué te cuento esto. A ver, por lo menos me desahogo. ¿Qué demonios estoy viendo? No lo puedo creer. ¿Qué te pasa? Ahí está. Ese es el miserable del que te estoy hablando. ¡Quieto ahí y no se mueva! De todo me imaginé menos encontrármelo en este lugar. Debes estar equivocado. ¿Equivocado? ¿No se llama Franco? ¡Espera, Juan! ¡Déjame! Hasta que por fin nos encontramos. Tenemos un asunto pendiente, ¿no es cierto? Franco Reyes. Muchachos, ¿es hora de almorzar? Ya vamos. ¿Dónde está Franco? Voy a buscar unas cosas, pero no tarda. Un obrerito. Un pobre obrerito. Si no lo estuviera viendo, no lo creería. Y es por usted que Rosario se muere. Si no quedó satisfecho con la última vez que nos vimos, dígalo. Y lo arreglamos, pero no aquí. ¿Le da miedo quedar mal con sus patrones? No. No quiero líos dentro de esta hacienda. Diga dónde y cuándo y listo, arreglamos el problema. Armando, trata de controlarte, por favor. No me pidas nada y no te acerques. No se imagina las ganas que tenía de encontrarlo. ¿Cree que puedo esperar para solucionar las cuentas? Armando, ¿qué estás haciendo? Soy impaciente y voy a acabarlo para que no me siga estorbando. ¿Le da miedo? A mí no. A mí no me tiembla la mano para acabar con un miserable como usted. No lo amenaces y guarda el arma ahora mismo. Por más amigos que seamos, no permitiré que hagas esto, Armando. No te entrometas. Ya te expliqué qué es lo que pasa entre este tipo y yo. No me importa. Guárdala o tendremos problemas. Por respeto contigo, no mato a este tipo como un perro rabioso. Armando. ¿Qué pasa, Franco? ¿Estás bien? ¿Qué pasó aquí? Hay problemas entre ellos dos y no voy a admitir peleas en esta hacienda. Llévense a su hermano. Y tú ven conmigo. ¿Qué líos tienes con ese tipo? ¿Lo conoces? Yo no me pregunten nada, Juan. Con ese tipo tuviste líos por Rosario Montes, ¿no es cierto? Así fue que casi te mata, Franco. ¿Eh? Franco. ¿Por qué eres tan violento, hombre? ¿Habrías podido dispararle? Con la rabia que le tengo a ese infeliz, ¿crees que podía quedarme quieto? Me tienes que dar la dirección. Porque no se me va a escapar ahora que lo encontré. Es una tontería lo que haces. Puedes meterte en un problema serio y me entiendes. Mi hermano no está. Pulo, desgraciado. Nos tiene en nosotros. ¡Quieto! El señor es amigo mío y está en la obligación de respetarlo. No importa un comino que sea amigo suyo. Es un patán. Franco nos tiene a nosotros. Si vuelve a atacarlo, lo acabo, miserable. Lo vuelvo a pedazos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa, Fernando? Nada, nada. Ya, Armando, será mejor que te vayas, por favor. Díganle a Franco. Y que si es tan hombre, no se valga de ustedes. Y que se prepare para enfrentarse conmigo nuevamente. Te voy a enseñar a no meter las narices donde no debe. ¿Qué hacen ahí parado, señores? Regresen a su trabajo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!